Muy buenos días a todos estamos aquí en la aldea digital reportando prácticamente segunda semana de aldea, pues hemos visto varias cosas, varios talleres, este es mi primer video, también lo subo a un canal tal vez no, es interesante ver como la tecnología sigue innovando en el día a día cuando hay tanto de salud, como lo que son nuevas casas como lo que dejas ver hostia, ahorita por eso no está en pokemon go, tiene con todo entonces, bueno, no se proba bien y si no me dedico a esto, es el video sobre tecnología ya veré, ya veré dependiendo, no se me va a poder hacer estos 9 videos pues vengan a saber hacer una vuelta, queda todavía una semana se lo van a pasar bien, van a conocer gente, van a tomar muchos talleres el chiste es divertirse también, es pasar un buen rato con los amigos, con la familia para conocer algunos tal vez se les haga muy básico, pero es interesante, aquí también vamos a tomar las rutinas no creo que haya ningún problema, vamos a echarle, vengo aquí con mi amiga, Surelli saluda ay dime Leo, ya te pasaste el tiempo mi nombre es Richard al arco y nos vemos en otro video